Hoy vengo a felicitarte, como puedo regalarte, pero le pido a mi Dios. El próximo año, voy a venir a cantarte y de corazón brindarte, mi gran felicitación. Es tu cumpleaños, hoy vengo a felicitarte, como puedo regalarte, pero le pido a mi Dios. El próximo año, voy a venir a cantarte y de corazón brindarte, mi gran felicitación. Es tu cumpleaños, hoy vengo a cantarte y de corazón brindarte, porque quiero anunciarte que vendrá un año mejor. Y si de caño, debes seguir adelante, salir en todo, triunfante y no obligar, si es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños, hoy vengo a cantarte y de corazón brindarte, porque quiero anunciarte que vendrá un año mejor. Y si de caño, debes seguir adelante, salir en todo, triunfante y no obligar, si es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Dicen el coro! ¡Y al pan y al tono con tu dolor! ¡Cuando en barracas te felicito! ¡Y al tiempo brinda mi corazón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dicen el coro! ¡Y al pan y al tono con tu dolor! ¡Cuando en barracas te felicito! ¡Y al tiempo brinda mi corazón! ¡Que Dios lo bendiga! En esta nueva etapa de la vida que comienza, dejó la adolescencia al hombre, se nos volvió ya mayor de edad. Pero bueno, esa es la etapa de la vida y la ley de la vida que tenemos todos, porque de la niñez pasamos ya a la, no a la bruteria, sino a la adulta. Bueno, para ellos vamos todos. Seguimos con este pequeño maestro. ¿Está bien? Cuando más sigan para todos, ustedes. ¡A fin se llegó la venta! ¡Estábamos esperando! ¡Por eso nos reunimos con un invento! ¡Vamos! 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 Ya hice una panorámica también. Ya hice una panorámica también. Y cuando pequeños nos cuidamos con tu empeño. A mí ya mi hermanita. A que sacrifica el sueño y que sin esperas leño. Todo lo da y se la quita. Mi vieja es lo más querido. Mucho es lo que significa. Y hasta el aire que respiro. Dios me diga mi viejita. En la reina de la casa regañona y mi estricta. En la que siempre me llevan el piso de mañanita. Todo lo que yo preparo es la comida más rica. A pesar de tantos años no se han vigiliado. Les da pa' una cocina cuando llego a la visita. Y cuando se mancome. Ella es la doña. Así es que hoy en día. ¡Viva! ¡Adiós mío! Cuándo le damos un aplauso fuertemente. A los seres más queridos que tenemos en este mundo. Muchas gracias. Bienvenidos amigos míos. Ustedes. Amigos arriesgados. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Adiós! 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 Y es para ti esta canción, que es la madre que de corazón, que la estoy cantando y chica. Hoy es mi obligación, hacerte cualquier favor, que algún día lo necesita. El tiempo y los sufrimientos, se reflejan en tu rostro, y en tu cabeza me quita. Y al lado de mi mujer, de juventud y de frases, para mi es la más bonita. Le vivo pidiendo adiós, y a la origen venida. Que me la cuidemos siempre, y a la vida infinita. Se queda fuerte, según por el nivel, pasándome vista, pero a la que ni madre, todavía no esté en la lista. El vuelo de la tristeza, que algún día Dios pueda quitar. Y en este caso madre viva, quiero dar como felicia, porque después que se mueran, la muerte a veces la quita. Y con lágrimas de sangre, ella ya no resucita. Que nos bendiga. Que nos bendiga por los aplausos, especialmente para el diseño de la cumpleaños. Y el sobrino también, que nos hay que ir atrás. Que nos bendiga por los aplausos. Que nos bendiga. Que nos bendiga. Seguimos nosotros, complaciéndonos aquí, esta reunión, esta serenata. Vamos a entranar el Mapi Verde. Por favor, lo ayudamos a cantar. Y... Cuidado como se vea de bonito. ¡Vamos! ¡Vamos! Happy Verde, el tuyo! ¡A viverte el tuyo! ¡A viverte el tuyo! ¡A viverte el tuyo! Que los cumplan feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigan cumpliendo hasta el año sin fin. ¡A viverte el tuyo! ¡A viverte el tuyo! ¡A viverte el tuyo! Yo sé que el discurso me deja mentir, de lo que siente en el llano, la música ya viene la soplena. Es la canción muy hermosa, por cierto. Que el día de tu cumbreaños, a mi conmigo las flores están de fiesta. Todas las aves del monte y de la llana oscura cantan alegres y contentas La luna salió más clara, la misa pega en la fresca Las aguas del gravador están haciendo valentas Porque saben que esto cumple un año más de eficiencia Y yo los promesos y los líderes vinimos a su presencia Perdóname una alegría y estás dormido despierto Para que oigan mi canción en la ventana de tu piel Para que oigan mi canción en la ventana de tu piel Para que oigan mi canción en la ventana de tu piel Se le hacen felicidades y muchos triunfos con mis heridas y franquienes Cuando el museo vendría, según que azaña amanezca Y un moro con bañadeo que ya lo mando con vueltas Me escuchará amigo mío, alguien que toque tu puerta Son todos los gozos de esta vez Que me suen una sorpresa Un rabillete de la moda Con todo el siglo de esta De los dos y maravillitos vistos en la tarea ¡Ajá! 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 ¡Cuidado, José! ¡Vengan para acá, mejor dicho! ¡Ajá!